Música 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 ¿Usted estaba descansando o estaban ahí atendidos? No, no estaba atendiendo acá en internet. ¿Usted estaba en plena tensión cuando ocurrió? Estaban unos clientes y yo estaba ahí sentado, reposando. ¿Alguna vez han recibido amenazas? No, 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 no. No entendí ningún problema. ¿Pero la explosión debido a qué? ¿Cuando usted salió o sintió los vidrios que se rompieron? En un momento de explosión. ¿Y cuando salió qué pudo ver? ¿Salió de inmediato? No, no salió muy inmediato. ¿El temor no los hizo? Claro, fue un sonido fuerte. Bueno, felizmente los vidrios no afectaban a nadie. No, no, nadie. ¿Tenía clientes en ese momento? Sí, sí, sí. ¿Y también ha afectado el portón donde ha estado ubicado este explosivo, no? Ahí lo pueden ver, está afectado. ¿Esto es un predio alquilado nada más, no? Mi negocio sí se alquilaba. Nada más, ¿no? No puedo observar nada sobre lo que se pasa en una mototaxi o una mototaxi? No, no, no. Ya estaba cerrada la puerta. Todavía yo tenía clientes con la puerta cerrada. Nosotros solamente ya cuando había una explosión cerrada. No, no encuentras tú una explicación de esto. Bueno, al menos no. Pues yo particularmente no. No podría explicar de qué es. ¿Qué funciona aquí al costado en el portón verde? Bueno, ahí es una... tipo una cerrajería, tipo... Reparan refrigeradoras, eso. No sé. Ya. De segunda. ¿Conoce usted a la persona encargada, al dueño? ¿Lo conoce? ¿De quién es? De eso. Sí, de ese negocio, de ese taller. Yo veo varios que ingresan, ¿no? No podría precisar quién es el dueño. Ya. ¿Pero aparte funciona algo más ahí? No, hay condominios, hay... ¿Condominios? Hay, claro. Hay cuartos que se alquilan a la familia, personas ahí. Que soy la dueña, pero le podría dar mayor información que está ahí. ¿Qué edad se le ha afectado a usted? ¿Solo los vidrios de su negocio? Sí, los vidrios, nada más. ¿No hay personas heridas? No, no, no. ¿Usted se encuentra bien? Sí, solamente aturdido por el sonido, nada más. ¿Exactamente ha podido usted precisar la hora? No, pero pasada a las 12, 12 y tanto. Cerca la hora, ¿no? 12 y media. No, no, no. ¿Hay otras casas que se han afectado, señor, o solo su negocio? No sé, no me he percatado. ¿Hay cámara de vigilancia en esta parte de esa zona? No sé, no. ¿Usted nunca ha tenido problemas con algunas personas, vecinos? No, no, no. ¿Delincuentes que hayan querido robar o entrar de repente a su negocio? No. ¿Nunca? No, nunca, no. ¿Digamos que este ataque no podría haber estado dirigido para usted? Quién sabe, pero no sé, no, la verdad que no. Se supone que cuando hay algo que quisieran poner acá es porque está pasando algo, algo, ¿no? Y usted no tiene ningún problema, ni una llamada, nada, nada. No. ¿La policía ya vino? Sí, 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 ya. ¿Se constató todo? Acá simplemente me han pedido alguna información, mis datos y ya le diga, simplemente eso, ¿no? Eso es lo que... No, a tomar... Me imagino que usted a partir de ahora va a tomar algunas medidas de seguridad. Sí. ¿Se ha dado cuenta que no? Que está expuesto a lo que pueda pasar. ¿Pero qué medidas de seguridad? Esto de la calle. Quizás cámaras, quizás cámaras. A veces ayuda mucho. Sí, pero... Yo no sé si poner una cámara resulta rentable para un negocio que tengo, ¿no? O sea, un poco el costo, ¿no? Claro. Porque no es tan... De repente para un negocio más grande que... Sí, de repente vale la pena invertirlo, ¿no? ¿No usted se siente seguro después de lo que ha pasado? ¿Cómo se siente? No, no, no. No solamente yo, todos. Imagínense que hubiese pasado personas, una familia, porque ha sido temprano, ¿no? 12... Digamos, relativamente temprano, 12 de la noche, la gente transita todavía bastante por acá. No sé, ni siquiera 2 o 3 de la mañana cuando ya casi no hay personas. 12 de la noche... Relativamente temprano, ¿no? Sí, la gente... Hay bastante afluencia de gente acá, ¿no? Y un lugar céntrico, ¿no? Estamos dentro del centro perimétrico. ¿Cuántas personas tenía usted atendiendo en estos momentos? Unos... 6 jóvenes, o sea, 6 clientes. Ah, tenía regular. 6 clientes. 6 clientes. Estaba conmigo acá también, ¿no? Ok. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.